¡Suéltalo! 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 ¡Suéltalo, desgraciado! ¡Eh! ¡Ay, ay! Gracias por estar aquí Acompañándome No tienes nada que agradecer Cuando decidiste Criar a mi nieta sola Porque su papá se desentendió Te dije que no nada más contabas con mi casa Sino con todo mi apoyo Es que estoy preocupada por Liliana No sé, mi amor Pero va a estar bien, ya le están atendiendo No sé, no sé, mamá No paraba de llorar de camino para acá Se quemó su brazo bien feo Y todo por mi culpa Mi amor, fue un accidente Tú no te diste cuenta De que la niña entró a tu recámara jugando Pues sí, porque me distraje Por dejar las tenazas prendidas Por estar revisando mi mochila Mamá, ¿quién se le ocurre? Mi amor, esas cosas pasan Sí Esas cosas pasan Lo importante Es que ya están curando a la niña ¿Tu familiares de Liliana Pardo del Rincón? Yo Yo soy su mamá, doctor ¿Qué pasó? Su hija recibió una quemadura De segundo grado, señora Porque las tenazas para el cabello Que le cayeron encima Estaban muy calientes Bueno, pero Mi nieta va a estar bien, ¿verdad, doctor? La quemadura sanará A base de una buena limpieza Una crema antibiótica Y cubrir con un apósito estéril Pero Te quedará una cicatriz En el brazo a la niña Gracias, doctor Con permiso Va a estar bien Te digo Mi amor Va a estar bien Eso es lo importante Pues sí, mamá Pero ya sabes cómo es Y yo también por mi hija Sana, sana Mirita de rana Si no sana hoy Sanará mañana No quiero tener esa marca fe En mi bracito Ay, no te preocupes por eso, mi cielo En la escuela se van a volar de mí Ya no me van a querer Porque tengo mi bracito feo Eso no es cierto Yo te amo mucho como sea Y nada ni nadie Va a opacar tu felicidad Yo siempre voy a estar A tu lado, mi amor Eres una niña muy bonita ¿De verdad, mamá? Por supuesto, mi amor No lo dudes nunca ¿Ok? Siempre voy a estar contigo Ahí va, ahí va, ahí va ¡Ay! ¡Muy bien! Mi papá Hoy vamos a pasar un día increíble Como mamá y hija ¿Qué te parece? Sí, me gusta Bueno, pues yo las dejo Porque me voy con mi grupo De Danzón A echar el bailongo ¿Cómo la ves? Si no nos invita Pero bueno Yo les enseño unos pasos Ahí sí, ahí sí Oye, mamá, no se te olvide Que nos vemos en una hora para comer Acá nos vemos Ando Bye, abue ¿Quieres un helado? Sí, sí, quiero Vamos ¿Qué tal? Buen día Buen día ¿De qué quieres helado? De chocolate Ay, está lindo Tiene de chocolate, ¿verdad? De verdad que sí Me da uno de chocolate para ella ¿Y tiene de limón? Sí, también Uno de limón para mí ¿Está bien vacilado? Sí, bien vacilado Estuvo bien rico el helado Me encanta el chocolate Sí, se ve Ve nada más el bigotazo que traes A ver, déjate limpio Voy a tirar esto ¿Ya no quieres? No Ok Espérame aquí, mi amor Sí No, no, no ¡Suéltame! 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 Sabemos que las personas que trabajan en esta casa no son acosadas de nada. Benita tiene razón. Nosotras no preguntamos ni oíamos nada. Solamente hacíamos nuestro trabajo. Tranquila, ven. No pasa nada. No pasa nada. ¿La cicatriz? ¿Eres tú? Yo no soy nada suyo. Sí, sí, tú eres mi hija. Se equivoca. Yo no la conozco. No soy su hija. No, no la conozco. Tienes la misma cicatriz que tenía mi niña cuando tenía seis años. Eres mi hija. Yo soy tu mamá. No. No se equivoca. Y me está asustando mucho. Tranquila, sis. Tranquila, tranquila. Tranquila. Eugenia, aguanta, tranquilízate. Tenemos que continuar con el operativo. Tranquilízate. Todas las personas que trabajan en esta casa nos van a acompañar a la alcaldía para declarar. Una vez que lo hagan, las vamos a enviar a sus casas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Como usted diga. Tranquila. 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 No nos van a hacer nada, ¿verdad? Por favor, hija. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Déjame hablar con ella, Víctor, por favor. Solo emperarías las cosas, Eugenia. El estado en el que te encuentras solo asustas a la muchacha. Lo mejor no quiere decir nada. Por favor, entiende. Entiéndeme tú. Tiene la misma cicatriz que tiene Liliana. Una cicatriz la fue tener mucha gente. Eso no es seguridad de nada. Pero es que es mi hija. Es mi niña, me lo dice mi corazón. Escúchame. Comprendo que es eso lo que tú quieres creer. No te puedes estar haciendo tantas ilusiones por una mera acorazonada, Eugenia. Por eso, por eso. Déjame hablar con ella, por favor. Así es. Ella te desconoce. No le inspiras confianza. Creo que lo más conveniente es que yo platique con ella. Yo le dije que yo no tenía bien lo que no había el patrón, agente. Tirado. Solamente me dedicaba a limpiar, a cocinar, a servir a la familia. Sí, no te preocupes. Esto no va a ser un interrogatorio. Solo vamos a platicar. Tranquila. ¿De qué quiere que platiquemos? Precisamente de lo que hacías en la casa. ¿Hace mucho que trabajas ahí? Bueno, apenas cumplí un año de que llegué a la mansión. ¿Y antes dónde estabas? Yo... No lo sé. Perdí la memoria. Y lo único que me acuerdo es que andaba sola en la calle, con un fuerte dolor de cabeza. Andaba vagando, corriendo. Como si estuvieras escapando. Quizás... No tengo la seguridad. Recuerdo que pasé por la mansión, donde necesitaban una sirvienta. Peñita se ha pidido de mí y me dio el trabajo. ¿Conoces a ese hombre? ¿Lo has visto alguna vez? No. Nunca lo he visto. Le digo que no me acuerdo nada de mi vida anterior. Prácticamente me la pasaron en la mansión. Trabajando. Sin que nadie sospechara que mi patrón era un delincuente. Está bien. Seguro que el golpe que te diste en la cabeza, por el que perdiste la memoria, te lo hiciste cuando intentabas escapar de la red de trata de personas de Isidoro. No lo sé. Yo dije todo de lo que me acuerdo. Está bien. Quiero aprovechar para pedirte autorización de tomarte unas pruebas para ADN. ¿Hay una señora que pudiera ser tu mamá? ¿La policía que estaba con usted? Así es. Entiendo que te hayas asustado en el momento, pero no te gustaría saber si tienes mamá, si tienes familia. ¿Una familia? Pues, claro que me gustaría saber que no estoy sola en este mundo, agente tirado. Entonces, si me permites tomarte una muestra para las pruebas de ADN. Sí, estoy de acuerdo. La prueba de ADN confirma lo dicho por Eugenia. Ella es tu hija. Ella es Liliana. Hija, hija, hija mía. Estamos felices de que regreses a tu casa. Hija, 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 hija. Gracias. Por fin te encontré, mi amor. Por fin te tengo entre mis brazos. El alma es un rango de la luz, no lo dejo. En los rango de la luz. La luz. El alma es un rango de la luz. El alma es un rango de la luz. Gracias por ver el video.